aquí vamos a empezar nuevamente con otro vídeo y ya aquí grabamos en la mañana cuando recién que llegamos ahí estábamos derecho más o menos al mezquita ese que está ahí miren ya me puse a sembrar este muchacho todo este pedacito para que avanzara más con sus burritos entonces ya es que aquí ya viene para dar el término del barbechito que estaba sembrando y ahorita voy a cortar y después vuelvo a grabarle cuando llegue a la orilla y si se mira y si miren vamos clavado todo para abajo pero porque vamos viendo los los granitos de maíz que van chorreando que van cayendo vamos echándole entonces tiene que verse el granito cuando sale mire mi gente aquí viene el muchacho ya con su llentita de vuelta ya se aventó todo este barbechito miren se los acabo de enseñar hace un momento por el día de hoy ya se aventó todo este pedazo que los burritos andan jalando muy a huevo verdad pero andan jalando como que era por el primer día es una liviane que ya tiene ese es el trabajo que siempre se hacen aquí en nuestro rancho verdad pero la gente lo más de la gente que tiene ya tractores ya lo hacen con tractores ya no lo hacen con las juntas igual que estos hombres ellos no tienen con no tienen de seguro los fondos para poderlo hacer con tractor así es que lo van a hacer siempre con la junta dice el patrón que aquí ya terminamos este barbechito ya estuvo miren ahí se termina entonces ahora ya lo que va a hacer es mover los los animales para arriba vamos chicos ahora miren canijo porque ya nos vamos vamos así es como se mueven los araos de un lado a otro miren cuando van a abrir nuevamente surco así es como se empieza carajo saldo salió un un saltarín me voy a esperar aquí usted me dice si le siembro está seguro está bueno bueno empezamos nuevamente con otro pedacito de barbechito miren yo voy echando surcos voy a grabar voy grabando rumbo enfrente no voy grabando para abajo lo que voy sembrando voy dándole la salud la salida acá donde va el muchacho con la junta él es el que voy grabando dijo que le echaran pues bueno yo le echo y aquí lo anda soltando y ya soltando ya está nomás de echar este ahorita apu ya nomás el otro ya ya para que descansen para mañana ándale pues aquí mientras yo me quedo a hacer un videito aquí de la de la área aquel hombre ya está quitando la montura de los animales ya le está quitando la mire todo lo que se alcanza a rimar ahí se mira su yegua colorada aquí así aquí así derecho por ahí así ahí se mira su yegua donde ya la ya la quitó del del arau es que si es que la tiene ya se aventó buena besana también mire bueno ahí lo grabamos en la mañana primero a él verdad y aquel hombre aquel hombre que anda allá arriba el que anda arriba mire este es es donando y su muchacho el muchacho ese que trae la yunta ahorita va abriendo surcos se me hace que donando acá está en la orilla y no se mira que anda atrás de él sembrando así lo estás esperando acá en la orilla si es que lo tiene mire no quiso que lo grabáramos ahí de cerca pero aquí en la distancia así lo vamos a alcanzar a grabar ya tiene todo ese tramo que ahí fue donde empecé en la mañana mire ahí le grabé todo eso en la mañana y y a mi sobrino Chilo pues ya tiene también su besana mire su buena besana que acaba de ser hora por el día de hoy y este muchacho también aquí don Inés también ya tiene su buena besanita aquí es lo que hizo ahora y este paisaje grande pues se los voy a se los voy a mandar esto mire para que lo miren todo lo que está a la distancia lo que es hasta las sierras arriba de Valparaíso lo que es acá por este lado de abajo le pasaron las grandes tormentas el día de ayer y es que aquí les voy a pasar todo esto al costo mire lo que está el cerro de la Santa Cruz también el cerro de de la lo que es aquí la ladera alta todo esto lo que es aquí el cerro de Santana también ahí está mire y aquí con con este hombre que ya va a dejar clavado también su gradito para que los animalitos ya los deje descansar ya que descanse por este día ya estuvo muy buena la siembra verdad ya se aventó una besanita ay que ya por esa besanita ya de perdido ya no se queda sin comer todo el año que sea poquito verdad pero la primera besana por el día de hoy que ya ha pasado dos días del día que pasó la tormenta dos días tres días ya baja la humedad y pues se puede sembrar tranquilo la tierra está livianita no más que como es el primer día pues los pobres animalitos pues lo sienten el peso verdad ya y aquí anda ya el señor mire desconectando sus sus aguares de sus animalitos ahí tienen como que no van a saber que es lo que está haciendo que es el único que alcanzamos a grabar que me digan nomás grabó los puros burros y los puros burros grabé al aquel hombre ya lo alcancé a agarrar hasta acá le metí el le metí el son al teléfono le metí el son al teléfono y lo bajé hasta acá lo hice llegar aquel hombre si chilo y aquel hombre que anda arriba mire voy a rimar de vuelta me lo voy a traer hasta acá a ver hasta donde lo hago llegar hasta que mire la yunta casi cerquita es aquí conmigo ahorita va pasando derecho donde está el agujero de donde pasa el agua que hay yunta de arriba y ahí va donando también y aquí allá se alcanza a ver bien a la distancia nomás que ellos no quisieron que yo los grabara pues entonces es que los estoy grabando a la distancia verdad largo para que no se den cuenta y de que los estuve grabando así es que ahí tienen mi gente con esta gente que es muy muy malas que no quieren que los grabe uno no, no, no que ellos no ellos no quieren andar en este jale de que son las cámaras a que se miren ahí miren nomás que chulada lo dejamos ahí ahí no queda muy lejos entonces ahí si podemos estarlos grabando aquí a la distancia y poder ver lo que se hizo y pues aquí está lo que es el arroyo aquí abajo miren también todo lo que es parte de aquí todos los barbechos que los barbechos de con mi mamá ya los tienen en una parte sembrado casi más de la mitad dejaron un pedacito nada más ahí es lo que les faltó para cabalar de sembrar y ahora chicos donde van allá si van que vuela buenos días amigo burro como estás pobrecitos andaban sudando donde le dejé la semilla a ver si no se la come su animal la culpa la tiene chilo si el jodido fue el que me mandó para acá que viniera a ayudarle a sembrar no pero que bueno me dio gusto recordar mi tiempo de cuando sembraba y pues ahí como quiera va a quedar una parte grabada y una parte cuando iniciamos al principio y ahorita ya abrimos nuevamente este video para hacer otro segundo gracias a dios que ya estuvo bonito este día y nos la pasamos a toda madre que bueno que ahora si si no lo vuelvo a ver pues ya pues no lo miro muchas gracias ya ya vino a ayudarme ya lo sacó aquí un ratillo y por mi me gustaría venir a sacarle videos diarios verdad pero pues también tengo que moverme desde el valle hasta acá verdad si también está retirado que yo con esos videos me ayudaría pero necesito de saltearlos para que la gente no se enfade que no se enfadan porque supuestamente eso es lo que quieren ellos quieren ver que todavía hay gente que todavía siembra con sus burritos sus parcelas quieren ver todavía la humildad de la persona no quieren ver nomás puro tractor y parándose el cuello que ellos tienen con que hacerlo exactamente ok Nechi entonces muchas gracias pues entonces ahí lo dejo Andere ahí me los tomo a todos ahí que como estén mucho allá todos los dejo a los ángeles allá de todos lados ok Andere pues muchas gracias ahí lo dejo pues que tenga buenas tardes adiós señor este muchacho también ya acaba de soltar ahorita mire ya lleva sus tres sus tres remudas ungulas su yegua usted tuvo la culpa que me mandó a trabajar para allá fregado no me mandó a ayudarle a Nech no no me hace daño al contrario al contrario me da no Nech eso no se preocupe al contrario me da gusto que ustedes si me hagan al metido a que les grabara y que me diera chance este muchacho también de ayudarle a sembrar echar surgitos ahí con él está gordo el potrillo ese macho va a estar bueno de un año para el macho este otro y andere pues para que no se lo ruiga me da no pues si aquí estamos mire aquí está el corral de con él donde tiene su pastura una parte de la pastura y tiene el corral donde todavía les había platicado de aquello que hacían ordeña de sus vaquitas que tenían aquí entonces aquí vamos a bajar nuevamente a pasar por estas áreas para salir para el otro lado aquí tienen unas pipas mire como que por ahí tenían no pues aquí hay agüita donde tomar uno si le aprieta el burro aquí voy bajando de vuelta donde subí hace momentos hace rato que pasé por aquí también aquí pasé mire aquí hay unas pipas yo no sé de qué serán estas pipas porque no sé si prendían alguna pompa con algo ahí están mire unas pipas yo pienso que tenían algún ojito de agua aquí que les sacaban agua porque tienen también un bote como que aquí tenían una represa ahí está el montón de tierra donde hacían una represa y ahí es donde guardaban agua para ahí en ese lugar donde les apunte ahorita es un lugar donde ha tenido un manantial hace muchos años atrás ahí se hacía un manantialito de secas los carbaban ahí y ahí salía el agua ahí siempre ha estado ese manantial por eso es que hay mucho jaral verde mucho jaral que tiene ahí por lo mismo de que ahí había ese ojito de agua y aquí pues el arroyito miren está todo lo que arrastró miren hasta allá está este lado y aquí va todo lo que dejó aquí de basura de lo que la crecida que dio el día que llovió bonito este también salió con bastante agua este arroyito chiquillo entonces aquí nuevamente vamos a pasar por las áreas de daba amigo chilo sembrando la mañana que pasamos aquí miren ahí está Naech ahí tiene su casa nueva Naech donde tiene la comida para darle de comer a sus animales también él les tiene avenita el agua ahí en corto pues ahí está el agua anal charcos así que se preocupan esos animalitos ellos tienen que comer ahorita y el que no tengo para tragar soy yo porque voy para arriba aquí está todo lo que hizo chilo aquí cortó cuchillas el jodido todavía le caben unos unos cinco surcos hay ahí nomás estos borditos que va dejando este fregado tan buenos tiene bastante tierra para cuando se viene el raje va a tener bastante tierra el bordo voy brincando bordo por bordo para salir todo este tramo que acaba de sembrar ahorita entonces aquí tiene toda la besana que se acaba de inventar este muchacho es que ahí al otro lado anda una unas personas que se me dice que andan con yunta o con tractor si andan con yunta o que sea Don Toño Don Toño Castañeda me gustaría también ir a dar vuelta en la moto por de aquel lado y llegar hasta allá donde anda él para ir a grabarlo entonces ahorita voy a parar el video para no me vaya a hablar groserías que le estoy diciendo no le dije que no voy a hablar a groserías de la trabajada vámonos trabajando si pero para que habla eso pues es que estoy no acostumbrado aquí a esa si están impuestos a que tienen hambre comen puros vaya grabando no no quiso que lo grabara no ahí llegué miren está mi moto llegué primero con él y no quiso que lo grabara no 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 voy a grabar para otro lado a mí no me venga a grabar ya nomás quería grabar cuando viniera la junta sin que hablar en ellos está bueno por eso no se pierde nada 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 está bueno seguro que sí yo voy a ver si no estoy ponchado que me hagan ponchazos de pasada así me la ponchan serán ingratos ¿verdad? ahí tienen a mi cuñado chavos ahí pasó que dijo una mala palabra me dijo a ver si me la pasan ¿tienes? sí no debe de decir uno ¿dónde racho? bueno mi raza pues entonces aquí los voy a dejar con este pequeño video ahí voy voy a ir a grabarlos voy a grabarlos ok ahorita paso por la tienda para llevarme una coca ahí les caigo